Hola muy buenas mi nombre es Víctor Urbina Rivas y soy técnico de soldadura bienvenidos a este canal mundo de soldadores 505 el día de hoy quiero hablarte sobre cómo podemos fabricar un centro de un ring el día de hoy vamos a estar trabajando con un ring de una cosechadora de arroz y espero que te guste el vídeo y que sea de mucha utilidad no olvides suscribirte a este canal y dejar tu comentario sobre si quieres que hablemos de algún tema en especial deja tu comentario y con gusto haremos un vídeo de alguna pieza que quieras restaurar o fabricar muchas gracias quédate hasta el final para que veas todos los detalles de este vídeo que te aseguro será de mucha importancia como les decía aquí ya tenemos trazadas las medidas ya las trazó el técnico mecánico del área agrícola tenemos trazada esta parte de afuera 31.5 centímetros y la parte del interior tenemos 15 centímetros los agujeros van a ser de 5 octavos y los vamos a cortar y la parte del interior y la parte de al之後 entonces todo el día aquí ya tenemos cortados los centros los cortamos con acetileno algo muy importante es el espesor de la lámina que estamos utilizando y es de media como les decía la medida de circunferencia es de 31.5 y adentro es de 15 centímetros los agujeros son de 5 octavos y los vamos a perforar con broca aquí ya estamos haciendo los agujeros de medida de 5 octavos este es el taladro que estamos utilizando y pues ahí ya tenemos el centro ubicado y lo más importante como les decía que los agujeros coincidan con los de la patente y ya está listo solo para montarlo en la en el centro del ring esta es la llanta que este es el ring que vamos a hacer el corte vamos a cortar esta parte de aquí para anexarle el centro que fabricamos espero se quede hasta el final de este video para que se fijen como es el proceso vamos a aplicar soldadura 61 de 1 octavo en penetración y 7018 de presentación que le toco ya que está soldado funciona que le toco ya que está soldado funciona y ya me voy a volver tú ya me voy a volver tú bueno y ahí ya tenemos instalado el centro de lo que es el ring aquí ya lo punteamos vamos a proceder a echar la soldadura vamos a estar penetrando primeramente con un cordón de 6011 de 1 octavo luego limpiaremos y echaremos varía 7018 bueno y ya tenemos preparado lo que es el centro en su lugar y ya solo nos falta lo que es la soldadura como les había comentado le vamos a aplicar esta varía de 7018 pero antes le vamos a aplicar soldadura de penetración 6011 de 1 octavo ya tenemos el hemocopático que es el corto de electrodo un cepillo manual y un cincel para lo que es la limpieza y la máscara que le toco antes de continuar quiero enviarle un saludo hasta mi casa a mi esposa y a mis hijos a Alfonso Urbina Moreno y a Andy Sebastián Urbina Moreno que son fieles seguidores de este canal de Mundo de Soldadores 505 y darle las gracias a todos los que están viendo este video y que puedan suscribirse para que me sigan apoyando porque sin ustedes no sería nada de este proyecto muchas gracias vamos a continuar con lo que es la soldadura la lista ¡Gracias! 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 Y ahí está el resultado que necesitábamos ya la pieza instalada y con su soldadura 7018 Innovación Y ahí ya está el trabajo concluido el ring y la llanta puesta un saludo para los técnicos del taller agrícola para los ralos para el señor José María Ruiz y para el técnico de mecánica agrícola Gustavo Reyes y para nuestro amigo Che, técnico de mecánica también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!